Saludos amigos y colegas de la música, bienvenido a mi canal, yo es Sabrosella, herramienta educativa para ti y seguimos recibiendo a los percusionistas en mi nueva sesión de hacerles conocer al público y que conozcan más de los músicos. Hoy nos visitan la percusión de Antonio Cartagena Juan Manuel Cabello y mi hermano Yemal Campos ¿Cómo están muchachos? Muchísimas gracias por venir y por la invitación Ok, cuéntenme, ¿cómo está todo? ¿Cómo está todo el trabajo? ¿Todo bien? ¿Cómo están los toques, los bailes? Todo bien, gracias a Dios hay trabajo y para adelante nomás, a darle, ya que ya no hemos estado en pandemia ya parados Se activó todo, se activó todo Bueno, vamos a hacer una preguntita a ti, ¿de dónde estuvo Juan? Yo soy acá de Lima de Los Olivos, de la parte del Distrito de Los Olivos Ok, ¿y tú, Lima? Yo acá de San Martín de Porros ¿Cuándo fue tu inicio Juan? Yo me inicié este, a los 15 años más o menos, en el mundo del rubro de la cumbia Mediante la cumbia, fui creciendo, conocí amistades musicales de ámbitos, ambos géneros, ¿no? de todo el mundo Y de ahí, este, me fui poco a poco, creciendo con el grupo, conocí el de Cumbia, como son, este, el de la bella, el de la guila, cosas así Ok Y de ahí, ya pues, como uno va conociendo ambiente, va conociendo amistades, y conforme fueron sucediendo, lo pasaron unos años, pude llegar a la orquesta de la ciudad de Los Olivos Ok, ya esto lo llamamos a Dios Y tú, Yemán, ese es otro tema de Amato Caín Bueno, yo me inicié en una orquesta del Rimac, que formó el gran Melcochita Y, bueno, estuve ahí más o menos unos 3 años Y aprendí muchas cosas, la verdad, era joven, aprendí mucho ¿Era? Era, no todavía, era joven Y, y bueno, ya después ya, este, ya tomé otro rumbo, y ya, este, fui avanzando en otras orquestas, ¿no? Ok, ¿hasta llegar? Hasta llegar con el Maestro Antonio Partagena Ok, ¿cuántos años entré tú ya con Antonio? Yo ya este año cumplo 7, ya 7 años ¿Tú entraste por quién? Yo entré, bueno, eh, no me acuerdo ¿O quién te hizo el puente para que entrara a Antonio, a la orquesta? Ah, ya, mi, eh, mi hermano, este, André Carpio Ok Lo conocido como La Ría Oye, André Carpio nos ayuda a bastante gente Porque a todos los que hay en los muchachos que les he entrevistado Siempre, nombran a André Si, y, gracias a él, este, pudimos compartir ideas, tocábamos juntos Y un día necesitaba un conguero, ¿no? Porque ya, este, cuando uno decidió, ¿no? Cambiar a su, la gente Y, ah, fue donde yo entré ahí, ¿no? Y, hasta ahorita, ¿tienes? Hasta ahorita, 7 años yo con este Está bien, está bien ¿Y tú, Juan? Yo recién, hace poco, el conguero llevo más o menos unos 6 meses 5 o 6 meses ¿Quién te lo comentó para allá? Este, Champley, que es el, quien hizo el director Y a un marco a día, el marco a día Ah, ok ¿Y entraste por? ¿Quién estaba anteriormente? Eh... No, estaban probando con boceros Ah, ok Y estuvo uno, este... Alonso era su nombre Alonso Y estaban probando con boceros Y el nombre ya, este... Ya quedó perenne Bueno, está bien Mira, este... ¿Qué te iba a decir? ¿Quién hace la dinámica ahí en la orquesta? Porque tú sabes que toda la orquesta tiene una dinámica ¿Quién es el que hace esa dinámica ahí? La dinámica de los cortes es que esto viene ya de... De años De años atrás De años atrás De años atrás Mayormente, este... Cada vez que hacemos un ensayo Raras veces Porque... Eh... El maestro Antonio es el que hace los cortes Ok Él es el que... Dice... Esto va acá... Y... El mismo hace... Si tú lo quieres modificar Él te da... Él te da... El pase libre Pero él... El primero quiere que lo hagas como él ha dicho La idea que... La idea que... O sea... Que usted le respeta la idea a él Pero después, bueno... Claro... Y se puede variar a un... Algo, ¿no? Claro, claro... O sea... Porque ya... Ya... De verdad... Ya ustedes han hecho en... Bueno... Ahorita es ustedes porque ya tú estás metido en la orquesta Pero... Ni mal... Ya tú vienes con ese... Con esa dinámica de corte Ya... Yo creo que tú eres el que va... Él va a indicarlo a ellos A que ellos O no eres eso Está... ¡Mira! ¡Está corte! ¡Mira! No... ¿Verdad? Si, si... Ahí... Ahí nos ayudamos entre todos, la verdad Y... Y... La cosa es que... La percusión suene... Suene bien Claro, claro... Esa es la idea... Y no reconocerse y respetarse, güey Claro... O sea... No es que... Como dicen otros músicos... O sea... O piensan... Que no me digan nada porque... Yo sé más que tú... Exacto... O sea... Esas cosas que hay que... Hay que saber la manejada... Hay bastantes músicos así... Si... A veces tú le dices algo al músico y lo toma... A normal, ¿no? Si, si... Lo toma... No lo toma de consejo sino lo toma que... No sé... O sea... No sé... Pero hay personas que no... Porque uno... Uno... Uno aprende hasta que... Que mejor sabe uno aprende... Exacto... O nos... O nos hacemos los... Los locos para... Para ignorar a la gente... Perdón... Tú eres el que lleva... Como quien dice la batuta... Ahí en la percusión del... Perdón... Se puede decir que sí... Se puede decir que sí... Que eres el más viejo... Mira... Quieres hacer esto... O... Antonio te dice a ti... Mira... Irma... Corrime... Estoy... Dile al muchacho... Si... En algunas ocasiones... En algunas ocasiones... Por ser... El... El más antiguo... El más antiguo... Para no ser el más viejo... Mira... Este... O... O... Que es más o menos referencia... Ustedes... Pueden decir... O... Pueden operar unos... Percusionistas del momento que... Que... Ustedes... Que... Bueno... Puede ser aquí en el Perú... O a nivel... A nivel internacional... Pues... Sabes que todo... Aquí más o menos... Tú... 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 Puedes seguir... En el momento... Creo que... Como que ha cambiado... Bastante mucho... El tema de... Musical... Como que... Caliche... 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 Este... Visito Vintero... Un saludo... Lilera... Can psychiatrist... Llegera... Tu, Irman... Bueno, yo desde... En el que estaba joven... Ahhh... Si... Eh... Siempre lo... En... En el que yo... Que para Raúl. Bueno... A... admiro a Robert Quinteros, él es uno de mis, se puede decir ahí, siempre lo paro viendo y también a Jimmy Morales y a Paescanse y siempre veía cada conguero y lo que me gustaba, también como al venezolano Jorge Horta, estuvo por el Nietzsche, estuvo muchos años en Nietzsche y la verdad que ellos tres, la marcha que tienen, todo eso siempre me demora la atención y yo desde chico los seguía y dio el caso que pasados los años al entrar yo acá con mi madre Antonio Cartagena y pude tener comunicación con Jorge y ahí me ayudó, me ayudó en algunas cosas, eres este, como que se dice, buena persona, yo lo conozco, yo soy de Karaka, él es de Karaka también, yo soy karaqueño y él en una parroquia que se llama Sabagotín y toqué con el hermano varios años con la dimisión, cuando estuve con dimisión, pero ahorita está en Houston, yo hice un video de percusionista, percusionista, como fue que le puse, percusionista unido, ¿vale?, percusionista unido a un solo lenguaje, hice vale convocatoria pero en aquel entonces no teníamos tanta comunicación como teníamos ahorita y de aquí sí me participó Canebelo, primero me participaron varios, bueno, con decirte que participó este Jorge, este, o sea, participó Divi Morales también me participó, o sea, tuve conversación con él y hasta, bueno, hasta que partió, tuve mucha comunicación con él por el celular, esos son su percusionista que, sí, ok, ahora viene una pregunta que le ha hecho a todos y todo el mundo se debe preguntar, ¿qué es para usted tocar lo que dicen llamada, este, tocar moderno o tocar a la vieja escuela? vaya, Juan Carlos, tú quieres moderno, para que más no haya nada que decir, ¿qué es tocar moderno para ti, como dice Morita, o tocar a la vieja escuela? yo, en particular, a mi parte de edad que tengo, es como que me criaba a lo moderno, ¿no? a lo antiguo, como que muchos no tenían mucho conocimiento a lo antiguo, pero a lo moderno, creo que es, ha mejorado mucho el tema de toques, creo yo, este, y se respeta también lo, como si se le dije en cuenta, ¿no?, de que aleja a los maestros sus toques y eso no va a cambiar, porque a raíz de eso hemos aprendido y se ha mejorado, claro, porque todos somos copias, exacto, y al día de hoy se ha mejorado algunas cosas, creo, y creo que eso es la misma tú sabes, tú sabes que eso de, de vieja escuela, de, mi escuela, o la, la escuela moderna, eso, tú sabes que todo, todo te inventado ya, ya todo está hecho, la cosa es, o sea, este, crear sobre, sobre una base que ya está hecha, por eso es que los, los, los ritmos tienen, tienen variantes, pero ya, toda esa variante, esa, toda esa variante, fue creado sobre una base que ya está hecha, entonces yo veo que ahorita se está usando también mucho ruidimiento, o sea, no es como antes que, vamos a hablar del tipal, el tipal era, eh, un improvisador, el tipal hacía un solo improvisado, una que otra cosita, y hasta ahí, ahorita no, ahorita voy a... ¿Qué hizo aquí? Bueno, ok, y para ti, Gimal, ¿qué toca el modelo? Bueno, yo... Gimal, Gimal es uno de los mujeres que tiene... Bueno, yo, bueno, me inicié desde muy chico, pero, antes no había este, no había YouTube que te pueda ayudar, ¿no? Ok. Y la verdad que yo aprendí en la calle, así, con los, con la vieja escuela, y, y, me tenía que pegar a ellos, nomás. Claro, claro. Pegar a ellos, y ya después ya, con el pasar del tiempo, ya fui modernizando, como que se dice, agarrando una técnica, como que se dice propia, ¿no? Pero, esa técnica salió gracias a que, a, a los estudios de otros congueros, ¿no? Como le digo, como, Jorge, como Jimmy Morales, y, y ambos. Muy bien, porque la percusión, o sea, la percusión te pone a ver, este, el líder, mucho dicen que era el tipal, pero cada quien cumple una función diferente, y el líder, de, de mantener una base, que, que este ahí está, es el conguero. Tengo una anécdota de, de, de Guimar, porque, en los ensayos, Guimar, hay una basecita, y, ¿sabes? Que siempre te hay que, vamos con niña de tono de basecita, y, bueno, le hacía la base como si estaba tocando. Y, mamá, me cansa. Bueno, mira, este, de verdad, este, siempre hay esa variante, bueno, entonces, este, de los modernos, pero, ¿de qué, cuál escuela se aprende más? ¿Qué deja más aprendizaje? ¿La moderna, o la llamada vida escuela? Todo, todo, ¿sabes? Como que aprendió de la vieja escuela, porque, de ahí, a partir de ahí. Exacto. Claro, porque, si no, no hubiera funcionado. Si no, no, no existiéramos nosotros. Pero, ahorita, ya, hay mucho, mucho avance, ya. Claro, claro. Mucha modernidad, hay ahorita, bastantes cosas para, para estudiar, y para, para uno, este, avanzar en, pues, ciencia musical, ¿no? Y la mente ahí, estudiar. Claro, Bolsonaro. Tú sabes que lo que dijiste ahorita, hay una, una cosa muy importante. Ahorita, ahorita, hay mucha información. Demasi hay información. Entonces, con esto no es que quiero decir que, que no, como quien dice no, no, el que no toca es porque no quiere. Pero, en parte, es verdad, o sea, si tú quieres ver cómo hace tal corte, tú buscas en YouTube, y ves la arqueta, o ves cómo lo hizo, este, más, más años. Y, bueno, y escoger lo mejor, porque, vuelvo y repito, somos copias de lo que, de lo que ya está hecho. ¿Verdad? Estos otros tenemos un patrón a seguir juntos. Me gusta esto como hizo, ah, bueno, está chévere. Vamos a seguir eso también, vamos a aplicarlo. Entonces, la, 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 hoy en día, verdad, es que, el que no toca, verdad, es porque no quiere. Y hay, hay algunos, hay algunos, algunos discos, de, por ejemplo, este, Tony Bea, o Lalo Rodríguez, no sé si por ahí se ha dado cuenta, hay algunos temas que no están grabados con, con este, metrónomo. Están grabados así. Sí, sí, claro, claro. Y tú tienes que ahí estar, este, bien, 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 bien pegado a las percusiones, ¿no? Sí, bueno, porque hay una, una de las formas de, de corregirse uno mismo, la velocidad, ¿sabes que a veces uno corre? ¿Sí? Ah. O a veces. Se emociona uno. Sí. Oh, ven, vamos, te traes para adelante, se está cayendo arriba, se está cayendo el tiempo. ¿sabes que siempre se puede hacer nada en la música? Entonces, una de las formas que, yo la veo, y la he puesto en práctica, es tocar encima de los temas, pues, X canción, pero toca duro. Porque no es lo mismo, cuando estabas listo. Para que te escuche, ¿no? Claro, ¿sabes que tú estás tocando como si estuvieras en, en la tarifa, en el escenario? Estás tocando nomás, y llevas el tiempo ahí, por eso es que siempre, cuando mando un tema, ya tú sabes que tiempo va a ser tema, pues, ya tú lo ensayaste. Eh, pero no, vale, va muy rápido, ¿no? O un poquito más lento, o sea, es una de las formas que llevo de estudiar, pues. Entonces, bueno, fíjate, hay mucha información ahorita, y eso es, eso es que, es inevitable. Hay que aprovechar, hay que aprovechar, hay que aprovechar, verdad, toda esa información. Mira, ¿cuál ha sido, cuál ha sido para ti la, la mayor experiencia que ha tenido con la música? Bueno, que eres joven todavía, pero hasta el momento... Hasta el momento, yo creo que siempre, desde pequeño, siempre miraba al maestro Antonio, y siempre he querido llegar a, a ir a la orquesta, y gracias a Dios estoy acá en la orquesta. Gracias. Y, en verdad, el tipo tocaba. Una, una experiencia bastante. Sí. Y siempre miraba a Yimar por lo que era, un chaleza, que no me voy a tratar, yo fue este, no te pago, ¿no? Sí. Yo siempre cumplí tu deseo. Viste que sí, sí, viste que la cosa, ahí se cumple. Ah, claro. Sí, exactamente. Pero también, a tu esfuerzo también, a tu aprendizaje, y a tu paciencia, porque no es fácil llegar a esta orquesta, por lo menos a la orquesta de Antonio, con esa infinidad de cortes que hay a casa. Así es. Y un día le hice esta pregunta de Yimar, ¿verdad? No, pero ahora, se han, este, reducido los cortes, porque con mi hermano André Carpio, sacamos algunos cortes. Ah, ok. Sacamos, porque había más cortes. Ah, fíjate. Había más cortes. Había más cortes. En todos los temas era corte, corte, corte. Y, y quedamos en, en, con la ardilla quedamos en quitar algunos. Y se quitaron, y se escucha mejor, ¿no? Se escucha, se escucha mejor. O sea, que todo esos cortes, o toda esa dinámica, la hacía que Antonio y el pan la ardilla. No, entre los dos, entre, tú, claro, con la ardilla, nosotros mismos nos pusimos de acuerdo. Y Antonio nos dio la potestad de, ya bueno, ustedes hagan ahí lo que ustedes desean. Ok. Y quitaron un poco, y quitamos un poco. Porque también es un problema, o sea, eh, no es un problema, pero sí es un poquito de, de trabajo. Para ustedes, o sea, para ti que, que eres más, más antiguo en la orquesta. Que se le hicieran la sorpresa al bongo o al timbal. Porque, tú ibas a sufrir ahí, ok. Escuchen ahí, entonces, si iba a escuchar la cosa ahí, tú sabes, ¿no? Y, y a nadie le gusta tocar. Por lo menos yo soy uno que me molesta cuando se equivocan. O yo mismo me equivoco, ok. No te equivocan. Y un problema también que hay acá en la orquesta. Es que, ni uno de los, de nosotros, del, bueno, ahorita no se da nuestro hermano Gustavo, timbal. Salud, Gustavo, gracias por, por le darnos embarcado. Yo leí. Eh, no podemos faltar. Porque, si viene otro músico, este, como que, como que se le hace un mundo, parece, ¿no? O sea. Muy fácil. Sí. La cosa no está fácil. Que traiga todos los papeles escritos, ¿no? Y, pero igual, ha sucedido casos que han traído todos sus papeles escritos, y, y este, y si un poco se complica, se complica. Claro, porque el músico toca mecánico. Está pendiente, no está pendiente, está el corte, no está disfrutando el chocio. Está uno, dos, tres, ahí viene el corte, ahí viene. Sí. No, ahí no era. Un, que alentocé. Y hay algunos, algunos audios, en YouTube, que por ejemplo, un mes atrás, ¿no? Y, de repente, viene un timbalero como hacer un conguero, y él ha visto ese audio, de, por ejemplo, de enero. Ajá. Que tiene la orquesta de Antonio, que son sus cortes, que lo hacen con chale, la percusión. Ese, ese es como decir, el estilo de la orquesta, ¿no? El que llegó ahí, no te haga, no, no voy a hacer cortes, ¿no? Si voy a hacer cortes, pues si no, no. Yo cuando era más joven, ¿entendió? Sí, sí, sí. Yo una vez me fui a un, este, por mi barrio, este, tocó el maestro Antonio. Ok. En ese tiempo, este, yo tenía como 16 años, yo. Y, estaban tocando la orquesta, y yo estaba parado, mirando, y decía, yo decía, O sea, te, te venía de ilusión, ¿no? De que yo quisiera tocar ahí, ¿no? Como esos músicos, quisiera estar ahí, ¿no? Y, bueno, todo, todo sueño se cumple, ¿no? Claro, claro. Todo sueño se cumple. Pero ya te va a manejar, ¿sabes? Todo sueño se cumple. No, no, es que todo, todo es, o sea, ser positivo, güey, y creer en uno. Porque si uno no lo cree en uno, ¿quién más va a creer? La humildad, tiene que ser también, verdad, la humildad por delante. No hay que ser egoísta con lo que uno medio sabe. Hay que enseñarlo, o sea, hay que, hay que darle la oportunidad, por lo menos en este caso, tú le damos la oportunidad a él que... O sea, eh, eh, bueno, eh, como, el director es, este, bueno, es coordinador que a Omar Condía, ¿no? Ajá. Él es el que le dio la oportunidad. Sí, pero tú le damos la oportunidad en el sentido que es tu sesión de percusión. ¿Entiendes? Porque si otro... No, pero, o sea, nosotros nos apoyamos, ¿no? Bueno, pero, te estoy diciendo que tú le damos la oportunidad porque, si otro sabe que se cree en más que lo demás, porque hay músicos que, como que están en una orquesta de nombres, se cree en más que el que está aquí, que el que está allá, entonces, mira, no me sirve, pones tú. Tú... tú, tú... tú, 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 tú... Tú tenías la costa de estar como decirlo, ¿no? O sea, mira, es como ser uno no me sirve, Antonio. ¿Cómo haces? No, vale, pero trajo... ¿Cómo es el pana? El pana a limpiar, no. Joder, no me hagas comer el chichón no me sirve. Mira, vale, que chame, no... ¿Para qué hiciste eso? Y si te hiciste fue una maldad. La idea era que tu le apoyaras, eh, eva, vame acá un carro, vaja, vaja... O sea, ahí es donde se ve la unión de nosotros los músicos que bastante falta nos hace. Esa es unión, esa que si no te saludo porque vamos a saludar, vamos a conocernos, que es la idea, vamos a tomar un café, vamos a comernos ahí un chif, vamos a conversar un rato. Eso es lo importante. Y eso es lo que pasó cuando yo ingresé. Siempre agradeciendo a Ismar y a Gustavo que no estaba ahí. Siempre me apoyó bastante en ese tema para poder adaptarme porque, como dice usted, al venir a la Orquesta San Antonio y ver todo su estilo, sus temas y cada tema tiene cortes. De verdad, para uno se ve en su casa y ahí venir el espacio y podemos facilitar, ensayar y como que ya es un poco más adaptable a cada presentación. Y más seguro, más confianza. Exacto. Porque, vamos a poner, no está ni más que el que se sabe la dinar. Exacto. Y como dice, ¿no? Si no hay esa, como que ese apoyo, o sea, no se hace nada. No se hace nada. No se hace nada porque, de verdad, no se hace nada. Pero ahora han cambiado mucho las personas porque, antes era mucho, mucho, como se que se dice, para ti solo te guardabas un corte y no lo compartías, ¿no? Y ahora sí, ya todos los músicos entre todos nos compartimos y todo eso, pero antes no era así. Estaba ese egoísmo, sí. Estaba ese egoísmo y eso no había existido. Bueno, para eso esta sesión de nosotros conocernos más, hacerle conocer al público, a usted, el público que conozca más de los músicos, en este caso de Gimal Camo o Manuel Cabello, que son los percusionistas de la Orquesta de Antonio Cartagena. Mira, ¿y cuáles son las orquestas con las que tú has participado? Bueno, este, pertenecí también a las orquestas, este, bueno, Arayé, ahí me inicié. Anteriormente estuve, bueno, estuve en Cochitas, en la orquesta, de ahí estuve en la orquesta B&B, la orquesta Salsará, y tuve, tuve el agrado de poder acompañar algunos, este, algunos artistas, ¿no? Ok. Como, como, este, Julio González, David Pagón, Tony Vega, Paquito Guzmán, ¿no? Y algunos artistas, ¿no? Y eso, eso fue mi experiencia en música. Tu experiencia en música, ok. Bueno, ya tú sabes. Y Juan Manuel. En mi caso, como, como yo, como experiencia que me ha pasado, que hay que persistir en, los sueños es en realidad, y que persistir, estar ahí, se va a dar unas cosas con paciencia y la mano de Dios y un brindazo de todo. Bueno, siempre, como dice Juan Manuel, siempre agradecer a Dios por el don que nos ha dado, y siempre apoyar, ¿no?, a todos los amigos, a toda la juventud que, que hoy en día sale, y como que se refiere a la salsa, ¿no? Ajá. Y siempre incentivar y, y estudiar, ¿no? Siempre estudiar, pero igual nosotros, siempre, como ahorita hay mucho, mucho, lo moderno, siempre hay que estudiar lo moderno. Claro, hay que actualizarse, ¿no? Exacto. Como que dice, hay que resetearse ahí, o mira, vamos a actualizarlo, bueno. Ese era el consejo de los muchachos, ¿verdad? Muchísimas gracias, hermano. Entonces, este, un, un consejo o un llamado a los compañeros para que se unan a, a esta iniciativa que estamos empezando, para apoyarlo más entre nosotros. Para hacerlo más, este, tomarlo en cuenta más a los percusionistas, ¿no? Y a todos los músicos, porque de verdad no lo toman en cuenta como, como deberían. Más que todos, más que todos los cantantes. Sí, sí, sí. Ya eso lo oí en el primer, en el primer, en el primer video, este, con la gente de Camagüey. O sea que, siempre el protagonismo lo tiene, son los cantantes. Y todo el mundo se fija y conoce a los cantantes. Y a nosotros, muy pocos los conocen. Así que, bueno, espero tus comentarios, tus sugerencias. Suscríbete a mi canal y Sabor6, ¡vamos! 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 ¡Vamos!